¡Pronto verán! ¡Dios sí! ¡Voy a ir! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí! Te adelanté que salí no viste ¿Y todo bien? ¡Y todo bien! ¡Y todo bien! ¡Y todo bien! ¡Espera! ¡Toma! ¡Ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira! ¡Mis pies y mis piernas ya crecieron! ¡Más alto y fuerte yo me siento! ¡Ay! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame sesión! ¡Ay! ¡Dame! ¡Dame sesión! ¡Espera que ustedes no salen! ¡Busquen! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Y Daniela! ¡Y Daniela! ¡Es mío! ¡Hala! ¡Y Daniela! ¿Hace aquí en la mitad? ¡Y mi mami! ¡Y Luz Estela! ¡La mitad de la mitad.. ¡Eso! ¡Ay! ¡Una foto! ¡Daniela mira acá! ¡Listo! ¡Listo! ¡Y yo! Cuidado que está que se agarra Cuidado que está nacido no No se la de todavía Hasta pronto no se la de esta vez ¿Cómo es? ¿Un bolsa? Un ejercicio tenía No se puede Pongan el ojo Pongan el ojo ahí para ver No ¡No! 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 ¡Hola! ¡Sostenía! ¡Ay! ¡Más! ¡Eso! ¡El bolillo! ¡El bolillo! ¡Mami venga! ¡Venga rápido! ¡Mami venga! ¡Venga el gorro! ¡No! ¡Venga! ¡Ya, ya! ¡Puerto! A ver resulta Ahora se hace con Daniela y con el goro ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga con Daniela! ¡Venga con Daniela! ¡Venga con Daniela! ¡No la veo, que es su hija! ¡Ay, qué maravilla! Si es una mierda ¡Ay, qué guayos! Es que no se ve los dos No, es que me van a retirar mi taz No, ya quita el perro Ay, ya lo tocamos con el perro ¿Listo? ¡Ah, sí! ¡Ah! Ya, no la ves Hoy es un día muy especial Sí, un día muy especial No se la coma ¡Ahhh! ¡Muy fuerte! ¡Y un secreto les voy a decir! ¡Dani! ¡Mirales! ¡Partén! ¡Partén! ¡Ahé, aé, 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 aé a la niña! ¡Ahé, aé, aé, aé! ¡Uno, dos, tres! ¡Hapy Verde Daniel! ¡Hapy Verde Daniel! ¡Hapy Verde Daniel! ¡Hapy Verde Danielita! ¡Hapy Verde Danielita! ¡Hapy Verde Danielita! ¡Hapy Verde Danielita! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los sigan cumpliendo! ¡Hasta el año diez mil! ¡Ahhh! ¡Sople, suple! ¡Sople, suple! ¡Sople, suple! ¡Listo! ¡Ahí había una vena, ¿no? ¡Listo! ¡Nos damos! ¡Chao! ¡Ya que es! ¡Listo!